Un incendio registrado al interior de un departamento ubicado en el piso 22 de la Torre Atala, en la colonia Puerta de Hierro de Zapopan, dejó como resultado dos personas con quemaduras y cuatro más intoxicadas por inhalación de humo. El incendio ocurrió al filo de las 2 de la madrugada de este lunes sobre las avenidas Paseo Royal Country y Empresarios. Un fuerte olor a quemado y gritos de auxilio despertaron a los vecinos de la Torre Departamental, quienes por su propio pie comenzaron a desalojar desesperados el inmueble, trayendo consigo mascotas, maletas y lo que pudieron agarrar tras la emergencia. Bomberos de Zapopan acudieron al lugar haciendo extenuantes labores para subir hasta la parte alta de la torre y comenzar a sofocar el fuego, mismo que consumió muebles y menaje diverso dejando cuantiosas pérdidas materiales. Previo a ello, se procedió a desalojar a poco más de 50 habitantes de la torre. Los dos heridos, según precisaron las autoridades, fueron llevados por sus medios hasta un hospital privado le dañó a la zona, estos con quemaduras en sus extremidades. Mientras que las cuatro personas intoxicadas, entre ellas una mujer, fueron atendidos por paramédicos de Cruz Verde en el lugar, por fortuna reportados fuera de peligro. Sobre las causas del incendio no hay todavía claridad. Sin embargo, vecinos del complejo habitacional reclamaron el que la alarma de incendios jamás funcionó. Autoridades y indagan sobre los hechos para conocer el origen real de la conflagración. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Masil.